Muy buenas noches, mi nombre es Braulio Luna y a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, yo le doy la más joven bienvenida a Informe Capital. Y antes de empezar con la información, quiero hablar con usted de algo, algo que ayer comentamos largo y tendido. Tenemos por primera vez en la historia a una mujer presidente electa. Y en su primer discurso oficial desde el Tribunal Electoral como presidente electa, Claudia Sheinbón Pardo escogió estas palabras. Cuando no hay bienestar y derechos, es decir, es falsa la libertad del que debe cruzar kilómetros para migrar por pobreza. También es falsa la libertad del poder de compra con un salario de hambre o la libertad de acabar con el planeta. Esa es una falsa libertad. La libertad puede ejercerse a plenitud en un régimen democrático y donde las y los mexicanos puedan vivir con bienestar y con derechos. Un México de bienestar y de derechos. La cuarta transformación por la que votaron mayoritariamente las y los mexicanos es la que concibe como derechos y no como privilegios la educación, el acceso a la salud, la alimentación saludable, la vivienda digna, el salario justo, la pensión suficiente. Es decir, eligieron un estado de bienestar, desde la cuna hasta la tumba. El pueblo decidió. Y mire, me parece importante destacar que la presidenta electa decidió usar estas palabras porque en México y en otras latitudes han surgido personajes que desde las posturas más conservadoras, antiderechos, elitistas y antipopulares buscan apropiarse del concepto de la libertad. Aunque su visión de mundo y su proyecto político sea que si alguien no tiene para pagar su comida, su casa o atención médica, tiene la libertad de morir de hambre, de enfermedad o en la calle. Eso de ninguna forma es libertad, esto es esclavitud o totalitarismo de mercado.